El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compas piratas. El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compas piratas. El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compas piratas. El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compasión. El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compas piratas. El lóvito a mi hermano, y tiene un asón con el maletero lleno de compas piratas. Y perdona si yo lo quedo en la acción, sal a la calle y me cruza. Y toda la Cristina estará esperando para que suba. A tres de años antes que el pueblo se expo, porque no quiero decir cantando. Que sepa que no hay menos premio, que detenerte con buen valor. Gracias.